Esta joven que están viendo tiene sólo 16 años, se llama Anastasia Rizikov, es canadiense y a tan temprana edad ha demostrado ser una virtuosa del piano al conseguir todos los premios de la edición número 57 del Certamen Internacional Premio Jaén, un hecho que ocurre por primera vez en la historia de este premio. Una emocionada joven recibió el primer premio del certamen, la Medalla de Oro Rafael Quero, el Premio Música Contemporánea a la Mejor Interpretación de la Obligada y el Rosa Sabater como Mejor Intérprete.